Soy Raven Moon y te presento las 23 películas que serán presentadas en el Festival de Cine Japonés en línea 2024 traído gracias a Japan Foundation que incluye películas de diferentes épocas y géneros pero antes de comenzar, donde veas este botoncito significa que tengo mucho interés en esa película Ahora sí, comencemos We Made a Beautiful Buke Una historia de romance que sigue los mejores 5 años de dos personas enamoradas Single Aid Una historia comic of age ambientada en los 70 sobre un grupo de estudiantes que con pasión hacen una película juntos Anime Supremacy La encantadora historia sobre un grupo de personas que vierten toda su pasión en la producción de anime Baby Assassins Una dinámica y poderosa comedia de acción sobre un par de chicas ex estudiantes que también son hábiles asesinas The Lines That Define Me La historia de un joven que encuentra a su alma restaurada por medio del mundo del Sumi-e estilo de pintura tradicional con tinta negra Jungle Emperor Leo o Kimba the White Lion La obra maestra de Osamu Tezka que se convirtió en la piedra angular del anime japonés Father of the Milky Way Railroad Drama familiar que retrata la vida del renombrado autor japonés Kenji Miyazawa contada desde la perspectiva de su padre The Handsome Suit Una comedia romántica de fantasía sobre un hombre sin confianza alguna en su apariencia que un día se consigue un traje que convierte en guapo a cualquiera que lo utilice School Meals Time Graduation Comedia y comida se unen en la historia de un maestro y un estudiante que aman los almuerzos escolares y juntos apreciarán la importancia del alimento BL Metamorphosis La conmovedora historia sobre dos mujeres que entablan una amistad intergeneracional por medio del manga My Broken Mariko Road movie sobre una mujer que emprende un viaje llevando los huesos de su fallecida mejor amiga Mariko The Zen Diary Drama que reflexiona sobre lo que es la verdadera riqueza a través de la belleza de la naturaleza a lo largo de las cuatro estaciones y por medio del encanto de las comidas con sabores rústicos Wedding Hike Una comedia coral de personajes memorables que se reúnen para una boda trayendo cada uno sus apasionados sentimientos para ese gran día I Am What I Am Un filme sobre ser tu propia porrista siendo una mujer sin interés en el romance que busca encontrar una vida de libertad sin ser juzgada Kiba The Fans of Fiction Una batalla de ingenio entre dos editores de revista que intentan sobrevivir en la industria The Lone Umetree Una desafiante pero conmovedora historia sobre un hijo autista y su envejecida pero amorosa madre viviendo entre sus comunidades I Go Gaga Welcome Home Mom El conmovedor registro de una hija a su madre con demencia y su padre quien baña con amor a su esposa sin parar We Are Broke My Lord Comedia de Samurai sobre un joven príncipe buscando cómo pagar de vuelta una deuda de 10.000 millones de yenis 24 Eyes La conmovedora historia sobre una maestra y sus dos estudiantes que vivieron durante la época de la guerra Y esto que sigue me emociona a mí muchísimo Cuatro cortometrajes galardonados en la Japan Horror Film Competition Best wishes to all ¿Hay alguien en el segundo piso? ¿Qué vio aquel estudiante en la casa de sus abuelos? Esta es la memorable ganadora de la inaugural Japan Horror Film Competition Closet Un aterrador closet contra una joven mujer Un nuevo estilo de horror que retrata los miedos que se esconden en la vida diaria Caracasa Un paraguas que nunca debes abrir Un atemorizante paraguas asesino que vuela a través del cielo The Invitation Un nuevo tipo de filme de horror sobre una casa a la cual nunca debes atreverte a entrar Y como ya se había mencionado También serán presentados dos dramas los cuales son Downtown Rocket Un conmovedor y popular drama sobre una pequeña fábrica en un pueblo japonés que se enfrenta a las grandes corporaciones Y Rikuo Un conmovedor drama sobre un manufacturero de tabi Calceta tradicional japonesa que acepta el desafío de desarrollar zapatos para correr Y estas son las 23 películas y las dos series que podrás disfrutar en el Festival de Cine Japonés en Línea 2024 Disponibles a partir del 4 de junio a las 21 horas y hasta las 21 horas del 18 de junio Horario de la Ciudad de México y del 18 de junio hasta el 2 de julio De manera completamente gratuita a través del portal Yo soy Raven Moon y espero disfrutes tanto como yo este Festival de Cine Japonés en Línea 2024 Traído gracias a Japan Foundation Si te ha gustado el video te agradecería muchísimo si me dejaras un like o si compartieras el video También te agradecería bastante si te suscribieras Así ayudarías a hacer crecer mi canal y serías una de nuestras criaturitas peluditas ¡Miau!